DJ, DJ, ponte la música para seguir bailando en estas fiestas Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Siga, siga, siga bailando, siga, siga, cuando me dardo Por tener muchos amores, iría ser feliz a todas Se me ha hecho pedacito, mi pobre corazoncito Repartía mi cariño, marchité yo lindas flores Hoy me encuentro muy cansado, solito y abandonado De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo triste recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado Solo triste recuerdo para mi corazón Solo sin fracaso no te quede coge ¡Duro! ¡Duro! ¡Mairo Keiseo! He aquí el sentir de un ecuatoriano Que no vea su patria por muchos años Como extraño mi bello país Como añoro volverlo a saber Ya que falta mañana tal vez Cuenta y cuenta los días pasar Hasta compre el ticket de avión Hasta compre el ticket de avión Y esta vez regreso en primera clase Bendición a mi vuelo señor Haz lo corto que quiero llegar Y besar tierra de mi Ecuador Abrazar mi familia y llorar Ahora si me puedo morir Que mis huesos se queden aquí Mis amigos vendrán hoy por mi A la fiesta que siempre falté Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara Y donde estamos los que sacamos la cara Por mi patria Donde esta Ecuador Puño y palma Arriba, arriba, arriba Palma, palma, palma Eso es Vive Ecuador mi país ¡Viva! Ecuador mi bello país Tienes todo porque te dije Hoy ni loco te voy a dejar Mareadito yo te quiero más Por mi Ecuador saco la cara Por mi Ecuador saco la cara ¡Duro! 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 ¡Uh! ¡Duro! 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 Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¡Duro! 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 Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes dueño ¿Cómo voy a olvidar, cómo voy a dejar, si tanto yo te amé? Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? Otro paredes oscuras, un celular a mi lado ¿Dónde estarás pequeña, dónde estás? Por sentirme en el agua a marcar Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lágrima y tal Agua de mis ojos, lágrima y tal Yo la quiero olvidar Siempre estoy Música Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lágrima y tal Agua de mis ojos, lágrima y tal Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita 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 Música Tanta ilusión Que sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo Música Y si me olvidas en otros brazos Nunca serás feliz Tendrás el alma hecha a pedazos Porque te harán sufrir Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Música Nadie te amará Con tanta ilusión Tuviste que amé Como yo te amé Como yo te amé Así, así Música 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 Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Música Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Música Música Te pasas de DJ Que buenas mezclas Que buenas mezclas Pongas el disco DJ Música Música Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar Abre su pico para cantar Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Y tú no sabes lo que es amar Música Música Yo te he querido Yo te he querido Yo te he amado Tú no has sabido Para responderme Música Yo te he querido Yo te he amado Tú no has sabido Para responderme Música Llanto por tanto Vuelta por volta Mis ilusiones se acabaron Llanto por tanto Vuelta por volta Mis ilusiones se acabaron Música 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 Pepecito carretón Llévame, llévame lo tu Música Siento que me desespero Si lo llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Música Y como siempre Mi sentimiento inconfundible Mónica Alejandra Presentando mi orquesta Tu dulzura musical Como tenía que ser Música Si hubieras sabido Que tú nunca me querías No hubieras sabido Solo mi gaja de tu amor Me entregaba Tristece y dolor A tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia Tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar con esta historia Tan amarga Que se vaya 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 Y no vuelva nunca Nunca Me enamoró Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño destrozó Me enamoró Me utilizó Y a mi cariño destrozó Y desde Javi Estudios Mónica, Alexandra Y tu banda Venga facilita Y vengo a tu corazón Oh Ahí te vas Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas Y me dejas Hoy ya te quieres marchar Yo no te guardo rencor Y te alejas De mi lado Y me dejas Por favor me haces Enmarcharte de mi vida Por favor me haces Enlargarte de mi lado Por favor me haces Enmarcharte de mi vida Por favor me haces Enlargarte de mi lado Si ya no quisiste estar conmigo, pues vete, vete de mi lado Y déjame, déjame ser feliz con mi banda Picham, Picham Paseñita Ayer te vine a buscar, pero hoy ya no te encontré Vida mía, porque te vas y me dejas Hoy ya te quieres marchar, yo no te guardo rincón Y te alejas de mi lado y me dejas Mi amor me hace desmarcharte de mi vida Mi amor me hace desmarcharte de mi lado Mi amor me hace desmarcharte de mi vida Mi amor me hace desmarcharte de mi lado ¿Y qué es lo que está aquí, ah? Los Chauquitos en Ecuador Viva el segundo volumen Para mi gente Allí en la capital Para mi gente allá en Santo Domingo de Los Coronados Con sabor Vamos bailando Viva esa alegría, viva esa alegría Y toda la costa ecuatoriana Y este es el sabor Oye mi manero La brincha de ese cuero, compay ¡Sabroso! Para toda mi gente de Cuerca Allá andaremos, por favor Y presento Al lado de las blancas y las morenas Oye Dani, como de sentimiento ¡Uy! Y este es el sabor de Víctor Y ese ruido mágico, compay Vamos bailando con sabor ¡Aquí me sale bien, guatomiano! ¡Mándose la vuelta! ¡Mándose la vuelta! ¡Suavecito! ¡Suavecito, nena! ¡Oh, marmix! ¡Chin, chin, 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 chin ¡Ay! Y aquí estamos otra vez Los Chauquitos y el Vato Para mi gente del Ecuador Y el mundo entero Este es el segundo volumen De tu sabor Vamos a bailar el amargo licor Y vamos a chuparte Me puse este amargo, amargo licor Para olvidarme de tu traje No sabes como es aquel dolor Me destrozaste el corazón Te lo dice Te lo dice Los Chauquitos y el Vato Pero mi gente Vamos a bailar bien bonito Bien bonito Dándose la vuelta Dándose la vuelta ¡Eso! 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 Los hermanos migrantes Música Sabroso Sí, sí, sí Música Un DJ a otro nivel Volvemos con más amor Con los pupilos Sí, sí Música Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Y casi un ángel Que todo fui Creyendo en ti Se acabó Y para todas las muchachitas lindas Del Ecuador Y del mundo entero Música Y con cariño Para todas las chicas lindas La de los ojitos mentirosos Sí Para ti Mi amor Este corazón nunca hizo tuntú Este corazón no se enamoró Todo lo que sí era un vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú te acercas Pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Te puedes matar Y yo nunca supe Lo que me iba a pasar No me imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné Oh, es amor Música He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Música Estamos haciendo La mejor chicha del mundo Remix Volando bebidas Haciendo éxitos Con la mejor orquesta Tropi, 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 combo Música Amor, amor Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Contidos para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor Nadie podría separar Música Música Yo quiero que tú me jures Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Yo quiero que tú me jures Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Música Va mi gente linda En la capital de los ecuatorianos Quito, Calderón, Patrito Baile Música 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 Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Música Música Movidito, 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 movidito Saltadito, saltadito, saltadito Saltadito, saltateando duro, duro Saltando polvo bien duro Así cantan y así bailan Tomando trago del puro Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Música Música El compadre y la santa El compadre y la santa Cuantos están sanguaneando Todo el año trabajando Y en las fiestas disfrutando Los fríos de mi pueblo Los fríos de mi pueblo Que festejan sin cesar Los fríos de mi pueblo Que festejan sin cesar Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos Pero no nos tumbaremos Música Y vamos a bailarlo con sabor Si Que esto lo baile el Ecuador Y el mundo entero Sabroso Esta es la propia música del Ecuador Alba Azurero Vamos bailando Música A ver Pumadita, aquí se baila Música Levantando por barreta Hasta las seis de la mañana Música 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 A Patricia Sandoval Que baile el curso Música 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 A los dueños de casa Que nos tengan paciencia Hasta las seis de la mañana Música 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 Y a veces para llorar Maldito cariño, linda música de mi tierra ¡Sí, señor! Maldito, maldito, maldito cariño Porque me he dejado llorando solito Maldito, maldito, maldito cariño Porque me he dejado llorando solito Hace el patagón con ese destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Hace el patagón con ese destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Yo si te entregué todo mi cariño Yo si te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también no sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, también no sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Maldito cariño Maldito cariño, nunca te olvidaré Maldito cariño Maldito cariño, porque me vas dejando llorando Cantando y llorando mis penas, tal vez te olvidaré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así mi gente linda! ¡Tonos a bailar con gusto! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Uh! ¡Qué bonita es la mañana cuando te sales a ver! ¡Ay, pegadita en la ventana, su hermosura deja ver! Al verla siento una gana de entregarle mi querer Y si no es esta semana, cae en la otra puede ser Al verla siento una gana de entregarle mi querer Y si no es esta semana, cae en la otra puede ser Y esa dicha no es temprano, porque ya tengo tu querer Y esa dicha no es temprano, porque ya tengo tu querer Sé que aún es muy temprano, pero tú debes comprender Que no solo quiero tu querer Que no solo quiero tu mano, sino todito tu querer Sé que aún es muy temprano, pero tú debes comprender Que no solo quiero tu mano, sino todito tu querer Sé que aún es muy temprano, pero tú debes comprender Y esa dicha no es temprano, porque ya tengo tu querer Y esa dicha no es temprano, porque ya tengo tu querer Sé que aún es muy temprano, pero tú debes comprender Que no solo quiero tu mano, sino todito tu querer Sé que aún es muy temprano, pero tú debes comprender Que no solo quiero tu mano, sino todito tu querer En mi casita aunque sea pobre todo el cariño has de tener Y juntaremos nuestras vidas ahí con la bendición de Dios En mi casita aunque sea pobre todo el cariño has de tener Y juntaremos nuestras vidas ahí con la bendición de Dios Y que viva mi comarde que hoy le vamos a festejar Es el santo de mi comarde que le vamos a festejar Y con gusto y mucha alegría esta fiesta va a comenzar Con toditos los invitados hoy queremos ya compartir Esa chicha de curandora que ya mismo han de repartir Baile, baile con mucho gusto y buena gana de disfrutar Porque no es de todos los días que venimos a molestar Del ladito y con pie derecho duro duro hay que asentar Dando la vuelta y el pañuelo bien arriba hay que levantar Del ladito y con pie derecho duro duro hay que asentar Dando la vuelta y el pañuelo bien arriba hay que levantar Y que viva la fiesta Eso Dando la vuelta Así como a Risa Libra Baile nomás Este es tu día Griten todos con alegría si bailamos en Ecuador Olvidando todas las penas que son causas de un mal amor Griten todos con alegría si bailamos en Ecuador Olvidando todas las penas que son causas de un mal amor Así solita linda Y con esto nos despedimos para el año si puede ser Yo solo pa y mi comadrita algún rato hemos de volver Y con esto nos despedimos para el año si puede ser Yo solo pa y mi comadrita algún rato hemos de volver Ahora eso pasa con mi comadrita Y nos vamos bailando con gusto así ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Póngale el sabor! ¡Oye, Dani! ¡Y esos teclados! ¡Póngale el sabor! ¡Póngale el sabor! ¡Póngale el sabor! ¡No ser egoísta! ¡Para mi gente del mercado, bandorita! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Para todas las naves! ¡Y esa partecita, esa partecita! ¡Arriba las bandas! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está la partecita! ¡¿Dónde está la partecita?! ¡Y ahora González! ¡Ay, allá las hombres! ¡Chupe, chupe! ¡Ay, allá las hombres! ¡Ey, allá las hombres! ¡Ey! ¡Y vamos a bailar bien bonito, bien bonito! ¡Haciendo bomba, haciendo bomba! De mi cholo, vamos loquito, ahora carajo Eso, bailando me paso yo Chuya mi vida, chuya Ay, anochece y amanece, verbená Ay, dando gritos como el río, verbená Ay, dando vueltas como el viento, verbená Ay, ese ha sido mi destino, verbená Ay, bajo errante por el mundo, verbená Ay, camino de casa y casa, verbená Ay, caras buenas, caras malas, verbená Ay, ese ha sido mi desgracia, verbená Ay, ha de pasar mucho tiempo, verbená Ay, pero no podré olvidarte, verbená Ay, moriré de sentimiento, verbená Ay, pero no iré a buscarte, verbená Pase lo que me pase, solito me aguanto yo Desde las alturas de mi río Páramo Bailo en un caicedo Abrigando los corazones de mi chagra De mi cholo, vamos loquito, ahora carajo, ahora Ay, 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 así, 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 así Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbená Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Calma mi sufrir, verbenita, cálmame Ay, el día que yo me muera, verbená Ay, echarás vista al pancón, ay, verbená Ay, rezarás un padre nuestro, verbená Ay, por amor o compasión, ay, verbená Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo, verbená Ay, recuerda que hay un hijo, verbená Ay, abandonado en el mundo, verbená ¡Ah! 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 A chita y digo cumbari, cumbari A chita y digo cumbari, cumbari Una ampuja camachachú, cumbari Una ampuja camachachú, cumbari Caipuja miña biguta, maijachú Caipuja miña biguta, maijachú Vacilando mezclas ¡Vacilando mezclas! ¡Opa! Y a los 15 años Regresamos a nuestra ferranía ecuatoriana ¡Epa! ¡La gran banda caleña! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito que se baile el choclero! ¡Siempre ecuatoriana! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Yo creo! ¡Vamos con ese trencito! ¡Venga ahí! ¡Trencito y bombita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Bainando bien bonito! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Está pateando! ¡Venga! Eso, eso, eso 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 Eso, eso, eso